El Clásico va a estar lindo, como estuvo lindo en Santa Cruz de la Sierra, porque para Stronger significa acercársele cada vez más a Bolívar y para Bolívar estar cada vez más cerca del título. Para el partido ante Bolívar, el conjunto atigrado no tiene bajas. La victoria que consiguieron en Pando les abrió nuevamente la posibilidad de luchar por el título del torneo. Primero que si nosotros ganamos nos ponemos muy cerca de los punteros y Bolívar también se juega la posibilidad de ser único puntero, así que creo que va a ser hermoso y ojalá que nuestra gente nos vaya a apoyar. Los Clásicos son de mucho choque y marca. En este tipo de partidos relucen otros aspectos que marcan diferencia para quedarse con un triunfo. Eso es lo que el pro le dice, hay que trabar con la cabeza y qué más que un Clásico, hay que matarse y hay que dar todo de nosotros. Ante la Academia el Tigre jugaría con Baca, Guayar, Paz, Martelli, Torrico, Castro, Chumacero, Cristaldo, Méndez, Escobar y Ramallo en ataque. Las chances están, depende de nosotros, pero sabemos que va a ser difícil, complicado y nada, queremos seguir por el camino del triunfo. Si para Strong es ganar es clave para mantenerse en la pelea, lo propio sucede con Bolívar, que también debe ganar en el mejor de los casos o en el peor de los casos empatar para ya sacarle diferencia al equipo de Oriente Petolero o a los que están detrás en la tabla de colocaciones. El equipo celeste tiene el retorno de Luis Alberto Gutiérrez, con lo cual se prevé cambio de sistema al estilo de Azcar Gorta con tres defensores justamente para el Clásico de mañana. Es un partido muy, muy importante. Con el retorno de Luis Alberto Gutiérrez al sector defensivo, Javier Azcar Gorta utilizará una línea de tres en el fondo, con dos carrileros por los costados, dos hombres de marca y uno de creación manteniendo al frente a dos atacantes. Es un partido muy, muy importante por una razón, ¿no? Es el partido del que tanto hablamos, que tenemos un partido mil o seis sete, que en caso de ganarlo nos permitiría estar en solitario en la punta. Para Bolívar será fundamental sumar de a tres para alejarse de sus perseguidores y consolidarse como punteros de la tabla comparativa, aunque reconocieron que un empate no les vendría nada mal. No sirve de ganar el Clásico y luego no ganar contra Real Potosí aquí o contra Raúl de Pando, contra los rivales que quedan. Para nosotros todas las finales respetamos a todos los rivales de la misma manera. Quiñones, Eguino, Cabrera, Gutiérrez, Saavedra, Miranda, Flores, Sánchez, Cabdevila, Callejón, Tenorio y Arce, sería el equipo de Javier Azcar Gorta. El objetivo del equipo en todos los partidos que nos quedan es ganar. El objetivo.